Esta noche se sale y yo me arreglo Y el club a estar petao yo lo presiento Cuando entro a alguna miran con resentimiento Porque ellas saben que ahora yo soy la del momento En Barcelona nos vamos a darle drip club Pero a la nena nos movemos como J-Lo Dile al DJ que en este party no tire rap Porque la nena lo que quieren es de mundo Vamos al VIP y el DJ ya nos llama Se tira una de valla Tigo entre el humo de la juca Poshy Champagne Vamos al VIP y el DJ ya nos llama Se tira una de valla Tigo entre el humo de la juca Poshy Champagne Prendo, prendo, dentro yo lo entiendo Prendo, prendo, dentro yo lo entiendo Desde que entramos huele todo el club Desde que entramos huele Entre el humo fue que nos fuimos Y cuerpo con cuerpo Tú y yo unidos No recuerdo como nos conocimos Pero juntos dormimos Despertarnos juntos en la mañana No lo hicimos otra vez aun con más ganas Yo te dije pa' no cuenten nada Y me fui preocupada Nos pasamos por tu club, nos jugamos Hasta que no nos echen ya y no nos vamos Y las mías te lo mueven hasta abajo Bailan heavy que parece su trabajo Entramos al VIP y el DJ ya nos llama Se tira una de valla Tigo entre el humo de la juca Poshy Champagne Baby, el DJ ya nos llama Se tira una de valla Y entre el humo de la juca Poshy Champagne Prendo, prendo, dentro yo lo entiendo Prendo, prendo, dentro yo lo entiendo Desde que entramos huele todo el club Desde que entramos huele Si yo entro las cosas tan encendidas Nos ponemos friki, fumamos María Necesitamos man que pague la cuenta Estamos por aquí, facturamos cada día En Barcelona nos vamos al strip club Pero a la nena lo movemos como J-Lo Tiene al DJ que en este party no tire rap Porque a la nena lo que quieren es Dembow Entramos al VIP y el DJ ya nos llama Se tira una de valla Tigo entre el humo de la juca Poshy Champagne Prendo, prendo, dentro yo lo entiendo Prendo, prendo, dentro yo lo entiendo Desde que entramos huele todo el club Desde que entramos huele Prendo, prendo, dentro yo lo entiendo Prendo, prendo, dentro yo lo entiendo Prendo, prendo, dentro yo lo entiendo Desde que entramos huele todo el club Desde que entramos huele Mmm ¡Gracias!